Mientras muchos piensan pasarla en familia, compartir esta noche y disfrutar de diferentes actividades, las personas en situación de calle tienen otra realidad. Por esa razón, en la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano en Pérez Celedón, decidieron hacerles dos actividades, una cerca de Navidad y otra cerca del cierre de año. Todo esto en el Centro de Convivencia que se ubica en San Isidro del General, cerca del cementerio municipal. Hubo entretenimiento, música, baile, la oración y, por supuesto, alimentación. Hay que darle gracias a Dios que existen personas como ellos, y ellos, y que nos dan de comer a los que nos vamos indigentes en la calle. Bueno, y en estas fechas tan importantes, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que llegó Navidad y Año Nuevo, y todo está pasando hasta el otro año. ¿Qué sentimiento le embargan a usted ahorita? Que le doy gracias a Dios y estoy fuera de la familia. ¿Le gustaría estar con su familia en esos momentos? Sí puede ser, pero me quedaría muy largo porque es en Santo Domingo de Breda. Algo bonito, sinceramente, porque de nosotros que estamos en calle, sinceramente porque nos están dando un plato que comer y de todo, y entre nosotros mismos nos queremos como entre en familia. La verdad me ha parecido excelente, muy bonito, nos han tratado muy bien. Bueno, todo el año que tengo, bueno, yo tengo tres años de estar acá, y nos han tratado de maravilla, y todos los días, y esta actividad me ha parecido muy, muy, muy especial para nosotros, muy linda. ¿Nos toman muy en cuenta? Sí, claro, en todo momento, nos toman, todas las actividades nos toman en cuenta. La verdad que ellos son la verdad familia de nosotros. En Redish afirman que el Centro de Convivencia es el único espacio que tienen estas personas para compartir. Decidimos hacerles una fiesta a ellos, ¿verdad? En conmemoración de la Navidad, y ahorita lo que es ya, año nuevo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, bueno, ellos están en situación de calle, y son de las fechas más difíciles como personas para ellos que viven, ya que es el tiempo donde se acuerdan de la familia, de las tradiciones, de que hacían tamales, de que estaban en una fiesta, de que compartían muchos con los hijos, con los padres, y se reunían todos, entonces para ellos son fechas sumamente complicadas, difíciles. Entonces, bueno, acá se trata como de darles un poco de eso, ¿verdad? Un poco de ese calor humano, un poco de ese calor de familia que tal vez se extrañan. Entonces sí hemos realizado una serie, bueno, de actividades. El 23 tuvimos una fiesta y hoy tuvimos otra, para que ellos puedan, pues, sentir, ¿verdad? Ese abrazo, ese calor humano, ese ambiente también, ¿verdad? De la Navidad, ya de lo que es el año nuevo, que este lugar ellos lo ven como una casa, entonces, pues, que puedan disfrutar también acá. Para nosotros en estas fechas nos duele verlos a ellos en estas condiciones, de ahí que por eso tratamos de hacer algo. Nosotros somos parte de la familia de ellos, esta es la casa de ellos, ellos se sienten aquí cómodos, entonces, por eso le hacemos estas actividades, y sí, gracias a la colaboración de muchas personas, que nos han venido a dejar tamales, helados, queques, diferentes cosas, y hemos tocado puertas y nos han ayudado para hacerles una fiesta agradable para ellos. Cada día son más personas en situación de calle en San Isidro de El General, principalmente jóvenes. Sí, tal vez muchos, ahorita, ¿verdad? Como son fechas, tal vez ya de pago, así entonces muchos andan en el centro trabajando, así, entonces tal vez no vienen tantos, pero el 23, bueno, sí hubo más participación, hoy sí hemos tenido igual como 32, por ahí, de personas, pero sí ha estado bastante movida la mañana. Le decía, doña Francisca, que veo mucho rostro nuevo. Sí, claro, hay muchas, muchas personas nuevas en situación de calle, y lamentablemente también muchos de ellos son jóvenes, muy, muy jóvenes, entonces sí es una situación preocupante. De esta manera se les hizo algo especial a la población en situación de calle. y de esta manera se les hizo algo especial a la población en situación de calle, y la población en situación de calle.